La Universidad Nacional de Río Cuarto estrecha lazos de manera permanente con los diferentes integrantes de la sociedad en su conjunto y en particular a través de entidades, de programas, de organismos. Bueno, este es el caso de lo que ocurre a través del programa educativo de adultos mayores de nuestra casa de estudios mediante el cual se desarrollan numerosas actividades de vinculación permanente. Bueno, y están para acompañarnos en esta ocasión dos profesionales, una de ellas del PAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Hola, Paula. Bienvenida. Muchas gracias. Susana Rocha, Cecilia Schatzer, ambas docentes de nuestra Universidad de la Facultad de Ciencias Humanas, en tu caso trabajadora del programa educativo también. Bueno, se ha desarrollado una actividad en donde, bueno, nuestros mayores eran, digamos, el eje, ¿no? A través del cual ustedes accionaron este seminario-taller. Tal cual. Fue un seminario-taller que respondió a una convocatoria de la Facultad de Ciencias Humanas, concretamente de la Secretaría de Extensión. Fue la primera convocatoria a proyectos y actividades de vinculación en el año 2019, vinculación social. Y en ese marco nosotros pensamos que sería interesante darle un cierre a nuestro PPI desde este seminario-taller. Bueno, allí estuvimos trabajando para reunir docentes que venimos trabajando en el equipo, alumnos, y también la profesora Mireya Villadeval, de la Universidad de México, que, bueno, estuvo trabajando también con nosotros. Bien, ¿cómo fue la respuesta a este seminario-taller? ¿La participación de los integrantes? Muy interesante, porque se inscribieron para realizar el seminario a alumnos avanzados de la carrera de educación, de psicopedagogía sobre todo, y también existieron personas que están, digamos, en lugares cuidando o trabajando en alguna cuestión que tiene que ver con políticas de cuidado del adulto mayor. Y además, también profesionales ya recibidos, sobre todo del campo de educación, fueron los asistentes al seminario. ¿Cuáles fueron los objetivos que ustedes se marcaron con esta propuesta? Bueno, nosotros quisimos básicamente plantear un espacio de formación desde el proyecto. Hemos realizado diferentes tareas de intercambios con alumnos y también con personas mayores. Y en este caso, bueno, quisimos cerrar esta propuesta desde una instancia de formación, especialmente teniendo en cuenta la cuestión de los derechos a la salud y a la educación de los adultos mayores. Tomamos una convención, la Convención Iberoamericana, donde nuestro país forma parte, es lo más actual, que tiene que ver con esta temática. Y en este caso, ¿cuál fue la intervención que hubo por parte de esta profesional de la Universidad Autónoma de México? Bueno, ella en una videoconferencia planteó la importancia de pensar en el siglo XXI, que somos sujetos, que estamos siendo sujetos de vejez o de que vamos camino a esa situación y que lo importante es pensarse desde muy temprana edad de esa manera para cuidar y cuidar al otro, fundamentalmente. Ella forma parte de un equipo de trabajo de la carrera de promoción de la salud en la Universidad Autónoma de México y creo que México no participa de la Convención Iberoamericana. No, pero tiene conocimiento. Pero tiene conocimiento, pero esta universidad y sobre todo esta carrera que se ha constituido hace poco, ella forma parte, y bueno, tiene que ver con esta intencionalidad. Y por otra parte, también contribuir de alguna manera a que los espacios, ya sean sociales, pero también físicos, estén pensados para los adultos. Es decir, nuestra sociedad se piensa, digamos, para aquel adulto que es productivo solamente. Bueno, de ahí la organización espacial de las ciudades y demás. Pero, digamos, hay una población en América Latina y sobre todo en Argentina que se va haciendo cada vez mayor. Esa es la tendencia piramidal o poblacional. Y hay que estar pensando ya, o antes de allá, digamos, para que los sujetos que vivimos, digamos, puedan formar parte, pero formar parte integralmente. Y además, no pensar en un cuidado externo, sino cuidarse primero y paralelamente también cuidar a los otros. Es difícil pensarse como sujeto de vejez, ¿no? Porque justamente esto que vos marcabas, Cecilia, el ejercicio, apela a todo lo contrario, ¿no? Un sujeto eficiente, que produce, que está permanentemente activo. Bueno, ¿cómo hacemos para deconstruir esa conceptualización tan arraigada, sobre todo en Occidente? Claro, lo que Mireia nos proponía era que dejemos de pensar en este tiempo de la producción. Porque toda la vida nos preparamos para ese tiempo. Pero desde siempre, por eso adherimos a este concepto de educación a lo largo de la vida, es preciso pensar en un momento en que no vamos a estar en ese espacio de la producción. Entonces es interesante que colectivamente, entre todos, repensemos alternativas, conozcamos historias. Por ejemplo, llegó alguien que, hacia la tarde, hacia el momento del taller, que había estado terminando su escuela secundaria y se había inscrito en una diplomatura. Y es una persona que ha vivido más de siete décadas. Entonces, para nosotros esos ejemplos de vida son realmente intensos y nos van marcando el camino. Bueno, queremos agradecer también a Ernesto Cerdá, que hoy no ha podido estar, porque él nos apoya en todo lo que tiene que ver con el blog, Abriendo Caminos de Vida. Y justamente estuvimos haciendo una actividad para subir el blog a lo largo del seminario. Es decir, por eso fue el seminario-taller. Así que bueno, fue muy intensa también la participación de todo el grupo. ¿Qué representa Abrir Caminos de Vida? Bueno, aparte tiene que ver con lo que vos acababas de preguntar recién, ¿no? Es decir, pensar en alternativas que, para un adulto que vaya más allá, a lo mejor de un taller de tejido o de yoga, porque tampoco no todos pueden hacer gimnasio, pueden hacer yoga, ¿no? Es sobre todo pensar en alternativas educativas que al sujeto le permitan potenciarse. Porque, digamos, todas las edades tienen sus características distintivas y es un sujeto de bastante experiencia. Entonces, bueno, pensar en alternativas educativas que le permitan justamente potenciar todo lo que ha hecho ese sujeto. Y en esto que vos decías recién, ¿cómo hacemos en este prejuicio que hay, no? De preparar un sujeto siempre para, digamos, para la vida activa o económicamente activa. Y, bueno, justamente, empezar a deconstruir esos prejuicios, empezar a pensarnos como sujetos que avanzamos en la vida y que, además, podemos aprender y que debemos aprender hasta el último día que estemos acá. O sea, no hay un tiempo para aprender, un tiempo para vivir, un tiempo para hacer, sino que se está haciendo siempre, ¿no? Entonces, en esta búsqueda alternativa, digamos, la Convención Iberoamericana plantea muy fuertemente que son los estados provinciales los que a través de sus políticas públicas deben organizar, por un lado, propuestas interesantes, realmente, digamos, educativas para el sujeto, pero, además, también, capacitar a quienes están con los adultos. Porque por ahí se piensa que, bueno, que con alguna experiencia que tengo, porque me gusto, porque a lo mejor no tengo otra opción, bueno, me dedico a esta actividad. En realidad, es una actividad, lo podemos denominar educación más allá de la escuela, como lo dice Teresa Sirven, esta investigadora argentina muy reconocida. O sea, bueno, pensar que también tenemos que capacitarnos, prepararnos, formarnos para trabajar en estas alternativas y estar con adultos, ¿no? Que, además, también la palabra de adulto, también tenemos que, digamos, exactamente, reflexionar y revisarla. Porque, digamos, si se lo considera a partir de la jubilación, bueno, sería un sujeto de 60, 65 años. Si lo pensamos desde otro lugar, es un sujeto a partir de los 50 o antes también. También, dependerá, no hay una edad, no hay un límite. A lo mejor para nuestro país, digamos, aquellos que han accedido a un trabajo y se pueden jubilar, es la edad jubilatoria. Pero para el resto, o para quienes no pensamos que esa es una barrera, digamos, cronológica, es toda la vida. Repensar, ¿no? Reformular conceptos como adulto, adulto mayor. Sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que antes pensábamos en el adulto mayor, aquel que finalizaba su vida activa y, bueno, ahí va camino a la muerte. Exactamente. Porque cuesta decirlo, pero es un concepto todo instalado, ¿no? Sí, es el modelo que la sociedad no lleva. Bueno, y hoy en día, a partir de tantas propuestas para los adultos mayores, para aquellos que ya traspasaron la barrera de la jubilación, marca que hay una posibilidad, digamos, de reactivarse durante todo ese periodo de vida. Claro, justamente Mireia focaliza la cuestión del derecho a la salud cuando se han cumplimentado los otros derechos y cuando la persona puede expandirse y no se asocia solo la salud con la falta de enfermedad, sino con otras potencialidades y posibilidades que la persona se propone y se permite desarrollar también. Bien. ¿Cómo continúa esto? Bueno, ha quedado mucha expectativa de parte de todos los participantes. Será un desafío de nuestro PPI el próximo año. También hemos propuesto algunas nuevas tareas para la próxima convocatoria. Vamos a ver si se aprueba. Y, bueno, seguiremos trabajando en este sentido de la educación a lo largo de la vida, la educación intergeneracional, bueno, esta cuestión de interactuar con docentes de otros lugares. Por eso es transcultural nuestro proyecto, porque, bueno, tenemos contacto con docentes de otras universidades para ver cómo potenciar juntos también repensar el devenir, el transcurrir de la vida. Susana, Ceci, muchas gracias a las dos por haberse acercado. A vos, Fabli, y bueno, a vos, muchas gracias.